Hola Ficción Lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Cruz Azul está interesado en Mateus Doria y Omar Campos de Santos Laguna. Cruz Azul, a semanas de su eliminación de la apertura 2021, aún no ha concretado fichajes y son pocos los jugadores que han sonado, o por lo que han tenido acercamiento real de cara al siguiente torneo de la Liga MX. El clausura 2022, pero es en Santos donde han puesto su objetivo, luego del supuesto interés por Diego Valdés, por quien no ofertaron. Cuenta Carlos Córdoba, que ahora han preguntado por Mateus Doria y por el juvenil Omar Campos. Según informa la fuente, Cruz Azul ha preguntado por el defensa central y por el mediocampista. Sin embargo, no han alcanzado oferta por ninguno de los jugadores, tal como sucedió con Diego Valdés, quien está cerca de firmar con el Club de América. Ambos jugadores tienen contrato hasta 2025, por lo que no será fácil que Santos esté dispuesto a negociarlos con Cruz Azul. Y en la honoria no ha demostrado ganas de gastar fuertes cantidades en fichajes. Doria, según TransferMac, tiene un valor de 7.8 millones de dólares, mientras que el juvenil de 19 años es de 2.8, por lo que luce difícil que oferten por ambos jugadores. Y hasta aquí el video, queridos amigos, no olviden suscribirse y comentar ahí abajo.